Bien, el remitente de este caso se identifica como Ofisans y nos dice buenos días, eliminamos la administradora para ahorrar, estamos en una autogestión y quería saber si las solvencias de pago para el condominio las puede emitir la junta de condominio y si es legal o válida para cualquier tramitación legal. La junta de condominio vecino o vecina puede sustituir eventualmente a la administradora, a la empresa administradora y durante ese lapso en que la sustituye, eso está previsto en la ley de propiedad horizontal, pues asume todas sus competencias. Entonces, si usted quiere certificar que un vecino está al día con el aporte del condominio porque va a ser una tramitación inmobiliaria, pues puede hacerlo en ese determinado momento, en esa determinada circunstancia. Miren, vecinos de este edificio, de este conjunto residencial, la ley de propiedad horizontal es muy clara, crea una junta de condominio y también crea la figura de un administrador. Ustedes quieren tener una administración más cercana, más económica, más tanto económica como eficiente y que ustedes puedan influir determinantemente. Bueno, procedan a la contratación de un profesional externo o si algún vecino quiere asumir esa responsabilidad voluntariamente, pero tiene que estar separada de la gestión de la junta de condominio. Quien administra es una suerte, es un empleado o en este caso a lo mejor es un voluntario, es un colaborador de la junta de condominio, no conforma parte, no forma parte de la junta de condominio porque es así como el equilibrio perfecto de poderes que debe haber en una democracia, pues en la vida del condominio existe la comunidad de propietarios, existe también la junta de condominio que es electa por la comunidad de propietarios y la administración del condominio que es designada, que es contratada, que es seleccionada por la comunidad de propietarios. Son dos figuras diferentes y es bueno mantener sano, mantener esa distancia, esa diferencia. Entiendo perfectamente que ustedes tendrán sus razones para haber decidido autoadministrarse, o sea, dejar de tener, dejar de hacer la erogación que para ustedes puede ser costosa, que puede ser muy elevada para tener los servicios de una empresa administradora. Entonces busquen o bien una presencia externa que se contrate, un contador, alguien que pueda darles un soporte mínimo, fundamental, una mirada externa, siempre es conveniente, siempre es positiva. O si deciden que sea un mismo vecino por la vía de ser voluntario o también por la vía de ser contratado, bueno, que sea, que esté claramente diferenciado. Lo que hace la Junta de Condominio, la Junta de Condominio supervisa a ese administrador y es el que le diría en este momento determinado, con la pregunta concreta que tú nos haces, le diría, por favor, expida una constancia legal, una solvencia de pago para el vecino Rafael Sedeño que está al día. Entonces, bueno, usted le da la instrucción a quién? Al administrador. Sobre este tema, puedes entrar en el canal de YouTube de micondominio.com, micondominio.com.tv, porque allí hay mucha información sobre cómo son, pueden ser estos procesos más hacia la autogestión por parte de los condominios, pero manteniendo. Es muy importante mantener las dos figuras. Recientemente estaba hablando con una gran amiga, una vecina en Caricuado y ellos tenían la señora, la administradora. Y bueno, siguiendo estos consejos de estas conversaciones, ahora tienen dos o tres personas que están encargadas de la Junta y ya organizaron una jornada de limpieza. O sea, su mente puede estar puesta en esto y la vecina que durante muchos años se ha prestado voluntariamente para cobrar y para pagar sigue haciéndolo, pero en sintonía y bajo la supervisión, que eso es muy importante para que haya transparencia, para que haya contraloría, para que haya confianza en la comunidad. Y gracias a eso pudieron subir la cuota a cinco dólares allá en Caricuado, a cinco dólares mensuales. ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo está consciente de que hay una señora que toda la vida ha venido llevando los ingresos y los egresos y tal, y que también están los miembros de una junta que hacen una supervisión constante y le dan el mejor uso posible, toman las grandes decisiones con respecto a la utilización de ese dinero. Así que esperamos haberle sido de utilidad. Recuerden que esta respuesta fue dada a ustedes a través del programa micondominio.com en la radio, que se transmite de lunes a viernes de ocho a diez de la mañana a través de www.radiocomunidad.com.